En fin, ¿saben el Palacio Nacional que vino aquí? Pues yo no avisé, a lo mejor usted debe avisar. ¿No pidió su autorización? No le pido permiso a nadie. ¿No hay que pedirle su autorización al Palacio? Yo a nadie le pido permiso para hacer lo que yo quiero hacer. ¿No se le teme? No. ¿Es su amigo? Sí. ¿Debe unirse la oposición hacia el 2024? ¿Según cuál oposición y según para qué? Por ejemplo. No veo programas en la oposición, no veo propuestas en la oposición. ¿Afuera dicen que ya no negocia impunidad para después del 2024? Pues preguntarle a quienes así lo dicen por qué. ¿Amla ha sido corrupto? Yo no lo creo. Le doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Política. Hoy estaremos hablando de una importantísima entrevista, muy interesante por cierto amigos y amigas, donde el conductor Fernando del Collado del programa Latinos, tiene como invitado al ingeniero Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano. Recordemos que él fue el fundador del partido del PRD, fue tres veces candidato a la presidencia de México en el 88, en el 94 y en el 2000, y fue el primer jefe de gobierno en el Instituto Federal, elegido por votación durante su multidimitación del PRD, pues describió como es un líder moral y prácticamente siempre ha sido un luchador social, en contra de los abusos del poder y los abusos de los neoliberales. Este personaje que realmente es interesante a una entrevista muy, pero muy, muy interesante, le repito, porque el conductor Fernando del Collado del grupo Latinus, sabemos que ese grupo, esa empresa, dedicada al golpe de teo político en contra de la contra transformación, quiso agarrar de puerquito al ingeniero Lázaro Cárdenas y prácticamente le salió el tiro por la culata. Así que veamos esta interesante entrevista, que espero sea de su agrado. Veamos. ¿Más serenidad o mesura, don Coctel? Pues más de las dos cosas, yo diría mesura y serenidad, tranquilidad y conciencia. ¿Amarguras? Ninguna. ¿Diría que has sido libre? Totalmente. ¿Feliz? También, desde muy chico. ¿Algo por qué pedir perdón? Pues no, según yo no, a ver los demás. ¿Alguien a quién dar las gracias? A muchísima gente, por todos lados y en todas partes. En fin, ¿saben el Palacio Nacional que vino aquí? Pues yo no avisé, a lo mejor ustedes avisaron. ¿No pidió su autorización? No le pido permiso a nadie. ¿No hay que pedirle su autorización en el Palacio? Yo a nadie le pido permiso para hacer lo que yo quiero hacer. ¿No se le teme? No. ¿Es su amigo? Sí. ¿Le condiciona su lealtad? No, de ninguna manera. ¿A estas alturas, don Coctel, alguien está por encima de la figura de AMLO? Según como se quiera ver, desde el punto de vista de jerarquía política en el país, no. En otros sentidos, seguramente mucha gente. ¿Hasta dónde seremos responsables de la divinidad que hemos hecho del presidente? No sé quién lo haya puesto así. ¿Profeta le acaba de llamar Solalinde? Pues hay que preguntar a Solalinde sus razones. ¿Es Tlatuani o Tata? Yo diría que en mi caso ni en ninguna cosa ni otra. Sigamos serios. ¿AMLO se está quedando solo? No creo. ¿Quién lo acompaña? Pues seguramente mucha gente que ha estado con él desde hace mucho tiempo y seguramente, como a todos nos sucede, unos siguen y otros se van. ¿Usted lo acompaña? Soy su amigo. Se me hace muy grave. ¿Qué está haciendo AMLO con México? Pues yo creo que conduciéndolo como él cree que lo debe conducir. ¿Lo transforma? No sé. ¿Demócrata AMLO? Pues según como se quiera ver. ¿Usted cómo lo ve? Democracia es muchas cosas. ¿Es de demócratas la opacidad? No, de ninguna manera. ¿Es de demócratas la amenaza y la persecución? Ser demócrata es ser tolerante y buscar el respeto a las diferencias y a las coincidencias. En fin, ¿qué tiene de izquierda un gobierno que desplifara los recursos en refinerías costosas? Yo creo que había que aumentar la capacidad de refinación en el país. ¿Qué tiene de izquierda un gobierno que licita contratos a modos, sin transparentar y hasta amigos de familiares? Me parece que lo importante es que haya transparencia en todo el manejo del recurso público. ¿Qué tiene de izquierda un gobierno que somete el poder civil al poder militar? Yo no veo ese sometimiento. ¿No lo ve? No lo veo. ¿Es de izquierda la computación clientelar? No, yo creo que el clientelismo desde ningún punto de vista puede considerarse, yo no diría de izquierda, sino ni demócrata ni progresista. ¿Cómo calificaría entonces el gobierno que se está llevando en este momento? Habría que hacer un análisis muy amplio, Fernando. ¿Qué mensaje les ofrece a la oposición? Yo simplemente invitar a que se ejerzan los derechos democráticos sin ninguna limitación. ¿Debe unirse la oposición hacia el 2024? ¿Según cuál oposición y según para qué? ¿Por ejemplo? No veo programas en la oposición, no veo propuestas en la oposición. ¿Hay que defender las instituciones democráticas y civiles que usted impulsó? Bueno, yo diría todo lo que fortalezca democracia, me parece que hay que cuidarlo e incluso fortalecerlo. ¿Entre sus enseñanzas no es levantar la voz y no callar? Siempre digo lo que tengo que decir cuando creo que lo tengo que decir. ¿Hoy qué no debemos dejar? Pues primero estar callado entre cualquier situación que uno crea que debe hacer presencia pública. ¿Cuándo hay que hablar entonces? Cuando uno lo crea conveniente. ¿Ya llegó el tiempo de hablar, don Cuéctomo? Seguramente para algunos sí, para otros no. ¿Para usted? Yo hablo y he hablado y seguiré hablando cuando yo lo crea conveniente. Insisto, ¿está usted con el pueblo bueno o con la oligarquía? Estoy con la gente con la que quiere un México mejor en todos los sentidos. Hablando de oligarquías, AMLO no está fomentando una oligarquía leal y sumisa. No le sé decir. ¿Debo? Pues es un contratista como hay muchos y como siempre ha habido alguno en los gobiernos. ¿Los amigos del hijo de Andrés Manuel? Desconozco el caso. No tengo información. ¿Insisto, Sheinban es la continuidad de AMLO? Posiblemente. Nunca se sabe qué sucede cuando viene un cambio de gobierno. ¿Sheinban acabará por traicionarlo? Yo no veo, no tendría yo razones para decir ni si ni no. ¿Por dónde llegaran las traiciones para AMLO? No veo por dónde ni por qué. ¿Se podrá seguir gobernando como hasta ahora sin llegar a la ingobernabilidad? Yo espero que no lleguemos a la ingobernabilidad. ¿Cuál es la advertencia, don Cuauhtémoc? Atender los problemas de la gente. Vuelva al poder. ¿Hay que vigilarlo o soltarlo? Siempre debe haber equilibrios y siempre hay que vigilarlo. ¿Hay que cuestionar sus excesos y limitaciones? Cuando las hay. ¿Qué ciudadanos, insisto, debemos ser? De plena participación en la vida pública del país. ¿De qué debemos cuidarnos? De no perder los principios, de no hacer malas cosas. ¿De qué políticos debemos cuidarnos? Pues de aquellos que no nos merezcan confianza por diferentes razones. ¿A qué autócratas hay que señalar? Pues a todos los que muevan en cualquier parte del mundo. ¿Sin libertad de expresión hay democracia? Desde luego que no. ¿AMLO ha cerrado la vía a la participación civil en su gobierno? Yo no lo veo. ¿AMLO teme a los ciudadanos? No creo. ¿Qué sociedad civil debe revelarse? ¿Revelarse de revelación o revelarse de rebelión? ¿De rebelión? Yo no veo quién deba revelarse en este caso. No. ¿Pero cuál debería de ser? Pues cuando hay fallas graves y cuando hay que reivindicar principios y situaciones a los que se tiene derecho. ¿Por ejemplo cuando se violenta la constitución? Pues debe haber sanciones. ¿Se podrá entonces lograr una coalición opositora? Si es en función de ninguna propuesta posiblemente sí. Si es en función de propuestas no sé. ¿No ve propuesta? No hasta el día de hoy. ¿Hay tiempo para el 2024? Sí, desde luego. Una propuesta puede salir mañana mismo. ¿Afuera dicen que después del 4 de junio la coalición se terminará por caer? Pues habría que preguntarles a quién así piensan por mí. ¿El 2023 ya será el 2024? Pues las campañas y lo que venga para el 2024 tendrá que empezar en el 23. ¿Si pierden Edomex pierde la presidencia AMLO? Pues es entrar a la especulación. Puede ser dos posibilidades, sí o no. ¿En todo caso hay quien le gane la voluntad del presidente AMLO? Posiblemente. ¿Su escenario para después del 2024? Pues que tiene que haber un impulso muy amplio, colectivo, para recuperar un mejor camino para el país. ¿Ingobernabilidad? No lo veo. ¿A mayor violencia, mayor fragilidad institucional? Sin duda. ¿Por cierto, este gobierno ha negociado con el crimen organizado? No lo sé. No tengo ninguna prueba. ¿Es un acierto del gobierno negociar con el crimen organizado? No creo que se deba negociar con la delincuencia. ¿Saludar a la madre de Chapo? Pues no. Incidente simplemente. ¿Afuera dicen que ya AMLO negocia impunidad para después del 2024? Pues preguntarle a quién así lo dicen por qué. ¿AMLO ha sido corrupto? Yo no lo creo. ¿Su familia? No lo sé. ¿AMLO está dejando el país en manos del crimen organizado? No lo creo. ¿Es cuestión de fe? No. Yo creo que es cuestión de revisar las formas como se está combatiendo el narcotráfico y la delincuencia en general. Ahí está amigos. Ahí tienen esta pero muy interesante entrevista con el ingeniero Optemo Lázaro Cárdenas. Así que vieron de todos modos, de todos lados, Fernando de Collado intentó sacarlo de sus casillas, que si esperaba respuestas a modo, a favor del programa, el rating de, buscando el rating del programa de Latinos. Un gran político, realmente un político de izquierda, izquierda de toda la vida, hizo coartar al entrevistador o al entrevistado y prácticamente la intención era sacarlo de todas sus ideas y dejar mal al presidente López Obrador. Siempre intentan desvirtuar, intentan golpetear, intentan lastimar. Caray, dejen trabajar al presidente. La verdad que las cosas van avanzando muy bien, así que tranquilo, tranquilo, no se desesperen. Bueno amigos, ¿qué les pareció? Yo así finalizo, mándenme sus comentarios, yo los leo todos de verdad y me da mucho gusto pues leer muchos comentarios. Quizás no tengamos la misma ideología, pero no importa, aunque no les agrade el punto de vista o mi punto de vista, no importa. Somos diferentes y es importante que, pues, cuando huyemos, cuando huyemos este, esta intención del canal Legión Política de interactuar y recibir también la parte de la libertad de expresión que es el derecho de la réplica. Así que amigos, amigas, yo los invito a que me regalen su poderesísimo like, que compartan esta información y suscriban a su canal Legión Política. Y a su amigo Francis se despide de ustedes, nos vemos en una próxima emisión. Adiós.